Pero el récord, la gente que siempre vive encima de Santa Ana, todo el mundo, es lo mismo, porque cuando usted es fanático de LeBron, por ejemplo, usted va a todo el que va en contra de Golden State, usted se levanta echándole vaina al pobre Kevin Durant, a todo el mundo, a cubre, a todo el mundo, cuando el tipo va a tirar un tiro de tres, ya la gente está que falle, que falle, que falle la meta. Entonces, eso es muy difícil. Yo le recomiendo a los fanáticos contrarios a Golden State y a Santa Ana que lo cojan suave, porque hace mucha calor, y si usted no está viendo los partidos con un aire acondicionado, puede sufrir un infarto, jugando y con calor. Eso puede provocarle a usted un problema muy serio que incluso puede provocar la muerte. Claro, ir en contra del fuerte, en contra del bien estructurado es complicado. No es que no pueden perder, claro que sí. Tanto Golden State como Santa Ana pueden perder, por supuesto que sí, pero es muy difícil. Pujar en contra. Eso es pasarse 40 minutos aquí y 48 en la NBA sufriendo. Con la pobre esperanza de gozar un chinchín, si es que ellos pierden el juego. ¿Usted sabe la marca de Golden State sin Kevin Durant? ¿Esta temporada? Sí. Sí, esta temporada de 4 y 0. Y usted sabe la... No, porque son los play-offs y de manera consecutiva. Ellos le ganaron a Houston, le han ganado 3 más. Pero sin Kevin Durant, Golden State juega también como 28 y 1. Y sin Stephen Curry, ellos juegan tan mal como que han perdido 12 partidos cuando está Durant y no está Curry. Entonces yo creo que el odio que siente muchísima gente... Yo soy fanático de Chicago, no soy fanático de Golden State. Pero le estoy diciendo la verdad. Pujar, ir en contra de esa maquinaria que cada día le sacan 18, 15, 20 puntos en un tercer cuarto y ellos regresan. Eso es muy difícil. Eso habla muy bien, además del dirigente que ellos tienen, como sabe manejar ese grupo, que ellos no pierden la calma en ningún momento del partido. Ellos saben que tienen las herramientas para regresar y se mantienen ahí. Se están olvidando de un Draymond Green que juega un baloncesto muy fuerte, muy físico, pero es muy inteligente. ¿Triple doble en el último partido? No es muy común ver a un jugador de la posición 4 tomar el rebote defensivamente, salir con ella por el centro de la cancha. Si tú lo detienes con un donqueo, entonces él puede habilitar a un compañero con facilidad o hacer el juego que Golden State tiene de hace varios años. Ellos llegan a la zona de la pintura y hacen el pase hacia afuera y ahí van a encontrar a un hombre como Thompson, como Curry, que difícilmente fallan la pelota y nos estamos olvidando de los jóvenes que ellos tienen este año que también hacen un espectacular trabajo. Y no estoy hablando de Levington, estoy hablando de tres jugadores que normalmente nadie los menciona, que están haciendo un extraordinario trabajo de la banca. Es profundidad. Golden State no veo forma alguna de que Portland pueda regresar en ese 0-3. No. Junior, entonces, hablando de la otra serie, el equipo de Toronto Raptors con el equipo de Milwaukee Bucks, Cagualena en el día de ayer anotó 36 puntos en ese partido. Eso fue un juegazo. Él es un extraordinario jugador, debe estar en los cinco mejores de la liga. Debe estar. Porque cada uno tiene una evaluación y cada uno tiene la evaluación de acuerdo al criterio que tiene. Pero en sentido general, usted lo puede analizar como usted quiera, él debe estar en esos cinco mejores jugadores de la NBA. Y no me mire así. También debe estar Lebron, no me mire así, que él va a estar ahí. Claro que sí. No, y Kevin Durant también. Kevin Durant es el primero de esa lista. El primero de la lista. De cada diez analistas, siete te van a poner a Kevin Durant de primero en esa lista de los mejores jugadores de la actualidad, hoy, hoy, 2019, en la NBA. Lebron no es el número uno. Lebron ha sido el número uno toda su carrera, hasta hace dos, tres años. Y lo ha demostrado, no solamente los campeonatos, sino el trabajo defensivo, que cada día es peor, y el trabajo defensivo de Durant, porque los dos son excelentes jugadores ofensivos. Lebron es más físico, Durant es más técnico. Durant tiene muchas más facilidades para hacer una ofensiva. Si yo tengo la oportunidad de darle el balón a un jugador terminándose el tiempo, ¿a quién se la da usted? ¿A Lebron o a Kevin Durant? A Kevin Durant. Tenga, resuelve el problema de dos puntos que estamos perdiendo. Claro, a Kevin Durant. Se damos a Kevin Durant. Entonces, eso nos habla muy claro de que hoy, 2019, el mejor jugador de la Liga. Por eso hay otras condiciones que posiblemente, si uno la discute con un fanático, no vamos a llegar a ninguna parte. Tiene que ser con un analista, que entienda que la curva descendente de Lebron, a sus 34 años, ya comienza de una manera no tan notable, porque la gente que sigue a Lebron no nota nada, nunca se da cuenta de nada. Porque él viene además de su mejor temporada ofensiva individualmente, sus mejores números ofensivamente, con un equipo malo como el de los Lakers. Él tuvo que hacer un esfuerzo, es un extraordinario jugador, pero Durant es mejor ahora mismo. La edad. Ahora, las dos carreras, la de Lebron ha sido mejor. Las dos carreras, ha sido mejor la de Lebron James. Entonces, hoy se acaba la serie, Golden State y Portland. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Acabo de decir que no vamos en contra de Golden State nunca. Yo no imaginaba una barrida. Realmente no la imaginé. Por eso creo que Portland debe ganar hoy. Por eso entiendo. Así es. Entonces, la serie entre Milwaukee y Toronto está 2-1. Para mucha gente fue una sorpresa la victoria de Toronto ayer. La sorpresa fue que se fueron a overtime dos veces. Sí. Pero Toronto debió ganar ese partido. Y no que tiene al mejor jugador de qué sé yo qué. Por ejemplo, aquí nos viene a decirnos ahora mismo, nuestro amigo Genesis, que el mejor jugador de la liga es que es Julio Leonard. Eso es tenerle mucho odio a Durán y a Lebron. Eso es sentir un... Eso es sentimiento... No, pero él es de Lebron. Él lo dijo porque ya Lebron está eliminado. Pero lo está colocando por encima de su propio jugador. Que tampoco... Él no es mejor que Lebron James. No, no, jamás. Él está en la lista de los mejores cinco. Posiblemente es el cuarto. Porque él tiene unas habilidades defensivas superior a cualquier otro jugador de su posición. Cualquiera. Y además mantiene su potencial ofensivo y su juventud. Claro. Pero no. Nunca tanto. Nunca tanto. Toronto no creo que se supere. Aquí dimos a Milwaukee. ¿A quién de usted? Golden State. No, me refiero... Milwaukee y Golden State. Sí, aquí también dimos a Milwaukee. Tenemos que irnos. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes muy bien. Pórtense.